Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Esa cara amable, esa cara de paz que tiene el municipio de Suárez, específicamente con nuestros niños, adolescentes que hacen posible deleitar el oído de muchos de nosotros los payaneses y de este Cauca que tanto lo requiere y que también lo necesita. Puede ser casi imposible, alcalde, pero creo que usted lo viene logrando, es cambiarle la cara al municipio y que los niños tengan otra alternativa a diferencia de los grupos armados ilegales y hoy es la muestra de ese compromiso de la administración municipal. La apuesta de nosotros como administración municipal es también mostrar los talentos y habilidades que tenemos en diferentes disciplinas. Suárez es un municipio que también tiene que distinguirse, no solo por salir en las noticias diariamente por el tema del conflicto armado que vivimos, Suárez es mucho más que eso y nosotros como administración municipal lo que tratamos es demostrar y visibilizar esta parte que pronto muchos no la conocen. A mí me hubiera gustado que los medios de comunicación también salieran al mediodía o en la noche a decir lo que está pasando también aquí en este espacio de la ciudad de Popayán, cuando nuestros muchachos demuestran todos sus talentos y mostrar otros eventos que hemos ya realizado en el mismo municipio de Suárez. Alcalde, ¿cómo recibe este reconocimiento de parte de la Policía Nacional precisamente con esa propuesta de edificación de paz desde el municipio de Suárez? Yo creo que ese es un reconocimiento que no es solamente para el alcalde municipal, ese reconocimiento es para toda la administración municipal que hace un esfuerzo enorme, pero también a los líderes y lideresas que le han puesto todo el entusiasmo para que realmente en Suárez se construya un municipio de paz, de tranquilidad, al menos que podamos vivir tranquilamente los suareños, que podamos convivir en armonía. Yo creo que esa es una apuesta de muchos líderes y ese reconocimiento no es solamente para el alcalde, vuelvo e insisto, es para todo el municipio que apuesta a que Suárez sea un municipio residente, un municipio de paz y mucha tranquilidad.